No creas jamás Que eres el único que lloras Que nadie entiende tu sufrir Que nadie sabe Que nadie entiende Que nadie puede comprenderte Yo sentí lo que no siento Soy en la cruz Yo sentí que nadie me quería Que nadie comprendía Mi sufrir Yo sentí como un lántimo cruel Lastimaban todas mis heridas Una corona de espinas En mi sien La noche cruel Se está desvaneciendo Se acerca la mañana Cuando lejos se han despejado Nuestras pruebas Han terminado Yo sentí lo que tú sientes Que soy en la cruz Yo sentí que nadie me quería Que nadie comprendía Yo sentí a mí sufrir Yo sentí como un lántimo cruel Lastimaban todas mis heridas Y una corona de espinas En mi sien Ya vendrá el despertar Anunciando nuevas mañanas Anunciando nuevas mañanas Donde brisas y alegrías Para ti Ahora puedo no entender Hijo mío En tus pruebas Yo sentí Una corona de espinas En mi sien Yo sentí Yo sentí Lo que tú sientes Hoy en la cruz Yo sentí Que nadie me quería Que nadie comprendía Mi sufrir Yo sentí Yo sentí Como un lántimo cruel Lastimaban todas mis heridas Y una corona de espinas En mi sien Yo sentí Yo sentí Yo sentí Gracias.